y es que tecachi el mega artista el tecachi chisina el nombre de tecachi logra salir del país y éste a la vez le envía un mensaje a sus enemigos cuenta todo villalona hola y saludos a todos entonces pues hablando de este muchachito daniel hernández el rapero estadounidense 69 ya salió de república dominicana luego seis meses sin poder salir debido a su impedimento de salida tras haber tenido algunos inconvenientes entre comillas en el país dice el me quedé callado dejando que se inventaran todo tipo de noticias falsas quisieran quisieran provocarnos para que nosotros respondiéramos y darles el contenido que ustedes necesitan eso fue lo que escribió ahí así que nada el hombre ya está viajando por el mundo yo estuviera también feliz sabiendo que por lo menos puedo comprar mcdonald no pica pollo pero yo no sé a él se le vio una felicidad como a no cuando se le dio a los dos se le vio como verdad pues no te acuerdas cuando hablamos aquí que que a noel y hay interminar que a nuestro puerto rico no sólo papá lo fue a buscar que se le vio esta alegría este cambio tú no ves que una una boca yo enfermo yo creo que fue pero yo no se dejó de ya haya no por eso no tengo una felicidad de que de que estaba loco puede pegarse de equipo de jefe aburrido aquí entonces aburrido y con la cara y loco por irse ese hombre estaba loco por irse de este país es que república república dominicana es muy buena pero es como dice la república dominicana pop y la parte de este hacia allá pero tú choca con la realidad de aquí o sea tú vete aquí relativamente podríamos decir con un impedimento de salida limitaciones de recursos que no es lo mismo por más que usted diga no lo mismo cuando tú estás produciendo en eeuu que tú estás en gira en conciertos que esos son lujos y privilegios a tú tienes que venir aquí a pararte en un pica pollo a comprar pica pollo chino hay que ver si la felicidad le dura porque acuérdate que también tiene que estar y es no firmar para allá para estados unidos también un problema que tiene a por verdad entonces no poder ir aquí a firmar allá cuando viene a ver tecache y le dicen ven acá son otros 500 entonces está bien aquí le hacen falsa y allá también pobre muchacho le han cogido con él entonces todo lo que se dice de tecache mentira envidia está fuerte cuántos problemas tiene de cacho con la justicia o ha tenido un balsa que lo prestan la primera vez por chota de lío con anuelito la cosa desde esta vez ha tenido problemas envidia y por qué además si donde aguachi le tienen envidia porque esa tecache es buen mozo quien tecache bueno pero por qué el dolor porque dice que musicalmente está duro tecache o sea no ya no no es lo que hablamos aquí una vez o sea la música de tecache es música de gris de los gringos en la discoteca como la música de tecache buscar ayer buscar hay como que llama pero busca de señales de colores pintura así que canta como entonces somos ya que yo cabe sean para allá los gringos porque los gringos vendo trago y tan uva mi amor entonces eres allá tuve aquí no consumen esto aquí no consumen nada de eso entonces aquí el mercado de latino no sume tecache sin nada que está cero al izquierda como agarrar está en la vida en la vida en la vida en el hecho me gustaría ver ayer porque como ayer le gusta la música en inglés y es un conocedor un políglota para que estaría escuchando esos temas desde cacho y como lo escucha me gustaría bien que tú me traduzca esos temas hoy yo he dicho que a mí no me gusta la música no es que no me gusta sino que no lo escucha porque no lo entiendo y realmente vieja dentro de mi ignorancia no puedo verdad de algo que yo no llegué a tan diciendo algo de mami yo estaba escuchando entonces me gustaría que en tu playlist ponga a tecachi signay vieja vieja yo no escucho tecachi pero pero está bien porque tú aprendes a escuchar música lo que vamos tú no me escuchas son un comadón de aquí tú no lo va a poner ni en hilo pop y ponen esto más fácil poner yo te envíe lo pop y que poner arte caché esa música aquí es que de vaya el link no nos deja estar metiendo chimes tú y que que fue que dejó hay link que por eso que se va feliz o amable sufre de eso desde el destino de piedra de la mano ven aquí y ponte aquí hay en esta silla y tú dices señores tecachi se va feliz porque salió de yailín ven cuando más quiere relacionado al público de tecachi ven aquí y dilo es verdad que va feliz hasta yo estuviera feliz y voy para mi casa claro que sí verdad no es lo mismo yo te dije no es lo mismo tú como madonna que pararte ahí en la lincoln fue que se paró en la nuña a comprar pica pollo o palomina vaya a los minas tú sabes de eso no es igual el pica pollo de los minas que el pica pollo de de kingson harms de washington de chifullé tú sabes oye tú hasta sabes dónde tú te la auto pica pollo y tú ahí a cada rato escucha yo me imagino amable diciéndole como que se llama el hijo de los stuart scoffeer scoffeer llevándolo ahí en la fila y diciéndole mira papi en esta misma fila aquí por aquí pasó te cacha comprar un pica pollo hablándoles estuve en los minas a los hijos y diciéndole que pidió dos alitas un cocote amable que más pidió tecachi ese día que estaba hoy hoy yo lo hay americano no haya en los minas no americano pero hay una que no está para allá sí pero estamos hablando de aquí de los minas que dice que nacieron allá en los minas no fue que estados unidos que saben de pica pollo del pica pollo que mencionó ahí oye 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 lo ahí entonces el amable de un tú a los niños en inglés dice pues sabes por aquí llegó chica chipa roger peta entró ahí compró pica pollo dejó 200 de propina a la china todo es que ahora va a abrir su caja fuerte que tiene su casa ya en todos sonidos a ver que tiene guardado porque se puede música no tiene y tú crees que agua señores ese estilo de vida así desordenada que lleva esa persona yo dudo mucho dudo mucho que quede algo a la mamá que empeñará para el carro lo que dijo ella